Por darle rienda a su héroe Suelta mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me quiero El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Señora de tal Felicito su avaricia He leído la noticia De que se ha casado ya Señora de tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante Porque de mujer galante Pasó a ser de sociedad Señora de tal ¿Con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido? Para echárselo al moral Señora de tal Reconozco que he perdido Mas no basta un apellido Para ser mujer leal Música Música Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres ¡Gracias! Música Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Ay, dolor Ya te traes de encargo Ay, dolor Música Música Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido De tu vida Con el alma Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Que sin condiciones Que sin condiciones Le enteré Le enteré De mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi Un mariachi Toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado De sacarte de mi vida Yo no puedo Quererte limpiamente Pero que quieres Que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente De noche y nido No me pidas Que deje de creerte Después que te entregué La vida mía Ya me voy Para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito me dejó Voy a vagar Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No le sorprenda Que mi hogar Sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito me dejó Poder de mi alma Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizá te comentaron que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no te tengo Si me hubieras dicho Que era aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho Si me hubieras dicho Que era Esa nuestra despedida Todavía estaría arrugándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la herida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdiciado Si me hubieras dicho Si me hubieras dicho Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Te amo Pero voy a regresar Me vuelvo a casa Hoy no puedo ni pensar No sé qué pasa Ha sido buena esa mujer Por eso tengo que volver Y a mí te amo Y a mis años el amor Llega más fuerte Es amor que da la vida Y da la muerte Pero yo tengo que volver Yo sé que tengo que volver Aunque te amo Te amo Pero tengo que cumplir Con mi destino No se puede desandar Por el camino Ni podemos empezar Por el pasado Te amo Pero amarnos libremente No se puede Nuestro amor Nuestro amor es nada más De siete a nueve Yo sé que tengo que volver Con ella tengo que volver Y a ti te amo Lo que siento Y a ti meindra Desuviu Nuestra amor Y a ti mea 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 Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Música A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron Sin darme derecho Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Música 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 Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos Música No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar De en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Música 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 Recuerdo los momentos Tan bonitos Tan bonitos La noche que los dos Nos conocimos El gusto nos enteró Por la mirada Y del amor Un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando obscuridad Como los gatos Queríamos Queríamos alejarnos De la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas Se cayeran La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera Me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera Aprendiste a volar Mi vida Pues te vas a volar ¡Echa de gente! Yo te di de lo bueno Que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo Yo te di de mi pan Me bebí de tus ansias Aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices que te vas Ni rencores ni nada Solamente tus besos Con permiso cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor y de versos Juro por mi madre Llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Ah, 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 ah Ja, 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 ja Aprendiste a volar Música Música Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser, que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mi basta con solo un perfume que huela mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de a volendo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No abriré para nada tu carta No abriré para nada tu carta No abriré para nada tu carta No abriré para nada niорот